¿Cuáles son las actividades que se programan y se desarrollan por el aniversario de creación de la provincia? En este caso estamos prestos a celebrar el trigésimo aniversario de creación de la provincia. Hemos considerado por tercer año consecutivo el concurso de matemáticas. Este es el tercer evento provincial de matemáticas, tanto a nivel secundario como primario. Y lo estamos realizando en estos momentos acá en los ambientes del Instituto de Ascopio. Tenemos en estos momentos desarrollándose las pruebas más de un general, exactamente por medio de 105 alumnos de los diversos institutos educativos, tanto del sector público como del privado. Por ejemplo, entre los quinto y sexto de primaria tenemos un promedio de 40 alumnos. La diferencia es 65 entre segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Todo esto es parte del esfuerzo que hace el señor alcalde por motivar, por estimular las capacidades, los conocimientos en el dominio, en el manejo de la ciencia, de los números que es la matemática. Y que en estos momentos la Municipalidad Provincial de Ascopio lo recibe a todos los alumnos con mucha alegría y satisfacción de que participen nuevamente con una amplia asistencia, una amplia asistencia de todos los profesores que seguramente ya deben haberlos preparado con anticipación porque conocen de la realización de este evento. El resultado del quinto grado de primaria. El primer puesto corresponde con puntaje de 15 al alumno Guevara Sánchez Ernesto David de la Institución Educativa Santa Rosa de Ascopio. En segundo lugar con puntaje de 14 al alumno Sarmiento Ríos Aldo Mijail de Americana Chistama. Este es el primer y segundo lugar. Ahora para el sexto grado, el primer puesto con 14 puntos, Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio al alumno Magán Armas César Joaquín. El segundo puesto con 12 puntos al alumno de la Institución Jesús de Nazareno de Ascopio, Romero López Diego Armando. Ahora secundaria, segundo año de secundaria. El primer puesto para el alumno Amaya Alfaro Clariza, de la Institución Nuestra Señora de Rosario de Cartabio. Gómez Pera José Alberto, el segundo puntaje corresponde a Gómez Pera José Alberto, sí, Institución Educativa Benjamín Franklin de Cartabio. El tercero de secundaria, solamente hay un puntaje aprobatorio para el primer lugar. Corresponde a Yala Gutiérrez María Fernanda, de San Jorge Casagrande. El segundo puesto no ha tenido nota aprobatoria, por lo tanto queda defierta el segundo lugar. Para el cuarto año de secundaria, el primer puesto con 17 puntos, Basán Sáenz Cristofer André. Y en segundo puesto, Peralta Saucedo Manuel Andrés, de San Jorge. Y quinto grado de secundaria, Jave Eral, Luis Fernando, con 13 puntos, el primer puesto. Y Guamán Arojo, Jonathan Isaac, del colegio Jorge Chávez, en segundo puesto.